Está circulando. Hay que tener mucho cuidado con el agua que ingerimos, amigos. De siempre, pues no, pero en estos momentos es aún más delicada la situación, hay que cuidarse. Yo les recomiendo Acua Prados y su servicio de embotellamiento de agua. Permiso. Acua Prados está en Galerías Prados del Este y en su Instagram lo tienen todo con Acua-Prados, tan limpia y pura como un cristal. Aquí ya está la señorita Erika arrancando esta última semana. No sé si es última semana porque el lunes es 31, este mes tiene 31 días. Bueno, me imagino que puede ser considerado. Que hoy, por cierto, es el lunes bancario. Creo que es José Gregorio Hernández, pero no sé si hoy. Sí, hoy no es. Hola amigo, buenos días para todos nuestros amigos. Hoy es feriado bancario, el día de José Gregorio Hernández, que es el miércoles 26. Es el día del doctor José Gregorio Hernández. Yo no soy un venezolano, por lo que el calendario bancario decidió adelantarlo para hoy. Pero disculpe mi ignorancia, ¿José Gregorio es santo? Perdona mi ignorancia, creo que tampoco lo sé. Yo creo que él está en camino, no está encaminado. Creo que va, claro. Ya incluso hay reliquias, ¿no? Ya hay reliquias distribuidas en las más importantes iglesias del país. No, porque lo pregunto porque la cuestión de los lunes bancarios se rigen en su calendario por un santo. No sé si ya José Gregorio lo hiciera un santo como para que no trabajen los bancos hoy. Y aleguen que es por el día de José Gregorio Hernández. El 26 de octubre es su natalicio. ¿26 de octubre? No sé, vamos a buscarlo. Búscalo ahí. Sí, es el natalicio de José Gregorio Hernández. Ah, ok, es por eso entonces. Entonces, por esa razón, los bancos hoy no hay actividad bancaria. Pero vamos a arrancar... ¿Por dónde? Tengo varias cosas, Mingo. ¿Qué es lo primero? Que debes haberlas visto este fin de semana. Pero vamos a arrancar con esta llegada de los cinco tripulantes del avión de Entrasur. Sí, chica. ¿Tú lo viste? Sí, el vi el show. Sí, de hecho, algunos de estos portales y algunos de estos medios del régimen titulan Fiesta por la Libertad. Llegaron a Venezuela los últimos cinco tripulantes de Entrasur secuestrados en Argentina. No lograron quebrantar la moral de estos hombres y mujeres de la patria. Seguimos venciendo. Dijo el ministro de Transporte, que también es el director de Conviasa. Lo interesante es que yo quería buscarlo, el señor se llama Ramón Celestino Velázquez. Quería buscar, porque su tuit, sí, elogiaba mucho la conducción del presidente obrero en toda esta situación. De cómo apoyó la liberación. Y bueno, ya lo ves en parte de sus palabras, ¿no? Incluso la embajada de Irán en Venezuela, a través también de su cuenta Twitter, destacó que al fin la justicia prevaleció sobre el chantaje, la injusticia, la mentira. Y los tripulantes del avión de Entrasur fueron liberados luego de cuatro meses de injusta detención. Hoy, junto con las autoridades de Venezuela, recibimos con mucha alegría a estos cinco valientes tripulantes en Maiketía. Hubo una fiesta, amigo, una celebración completa por la llegada de estos, de los últimos cinco tripulantes. Recuerda que eran 19, si viéramos las fotos, las fotos están allí, coronas con flores que les colgaron. A mí me cuesta mucho entender estas cosas, porque siento que esta gente triunfa y triunfa y triunfa cuando, incluso desde el punto de vista diplomático, se coloca una etiqueta tan, que es terrorismo, porque eso fue lo que se nos dijo desde un primer momento, hablando del avión. No, y la carga del camión, claro. Que iban en la tripulación, hablando, wow, y entonces ahora no, ahora es más bien disculpas, no ha pasado absolutamente nada. Bueno, no nos sorprendamos cuando a Alex Saab le den la etiqueta de diplomático y le pidan perdón a, bueno, que fue un santo también, hablando de José Gregor Hernández, era San Alex Saab para el régimen. Bueno, esperemos que la medida de lo del pasaporte, esa falla que cometió la defensa de Alex Saab en lo del pasaporte, la insistencia que ve en la numeración, pues, permita que esto que está diciendo, que la justicia avance. La justicia. Que la justicia avance como debe ser y vaya por el camino indicado. Pero esto en cuanto a estos tripulantes que llegaron, hicieron la fiesta, les colgaron sus coronas, los recibieron casi que como héroes de la patria, pero también tenemos información, ya llegaron a Estados Unidos, tal como estaban comentando tu vecina, llegaron los primeros cuatro venezolanos y Estados Unidos asegura que ya han revisado la documentación de aproximadamente unas 100 personas más, que también van a aprobarle, pues, que aplican, que han cumplido con los recaudos que ellos están exigiendo, desde que aplicaron la medida, desde que aplicaron este programa del 12 de octubre, pues, ya llegaron cuatro venezolanos, dos viajaron desde México, uno de Guatemala y otro desde Perú. Y el gobierno federal de Estados Unidos afirma que hay cientos de individuos revisados y aprobados, que van a disfrutar de este beneficio, este nuevo permiso migratorio. Son hasta 24 mil. Sí, solo 24 mil, pero el embajador de Guaidó en Washington pide que se aumente este cupo de migrantes venezolanos, porque considera, recordemos... Guaidó sigue teniendo embajador en Guaidó. Bueno, aquí está, está dando declaraciones, Mingo, y está diciendo que el número, que 24 mil es muy poco, y que ojalá se pudiera aumentar el número, porque además hay información sobre la cantidad de venezolanos que ha transitado por el Darién, intentando llegar a hacer este tránsito para llegar hasta Estados Unidos. Ya van más de 147 mil venezolanos durante todo lo que va en el transcurso de 2022. Y sin embargo, están las estadísticas. Estados Unidos asegura que ha disminuido este flujo migratorio considerablemente en sus fronteras desde que aplicaron este programa. La gente se está regresando. En Panamá, este fin de semana vimos un poco el revuelo que se causó en el aeropuerto, porque se agolparon un grupo de migrantes, y entonces hay nueva información, porque Panamá no va a permitir la entrada a migrantes venezolanos que viajen desde el norte hacia el sur del continente, que vengan al revés, en sentido contrario, como muchos pretenden hacer luego de que Estados Unidos no les permitiese la entrada. Estas personas van a tener que cumplir con la visa, porque acuérdate que Panamá exige visa. Exige visa. Nos exige visa a los venezolanos para poder entrar. Entonces, no les van a dejar ingresar a través de las fronteras con Costa Rica, y hay información de que estos centros que han habilitado migratorios en Costa Rica también están copados de migrantes. Lo cierto es que están informando que el 71% de las personas que están ahí en esos centros son la mayoría venezolanos, y están recordando la de la visa, y la directora de migración está diciendo que es falsa la información que les están suministrando, de que les van a permitir ingresar a Panamá sin la visa, y que el boleto no es gratis. El venezolano que intente regresar a Venezuela tiene que pagar su ticket, que está en un promedio de 280 dólares, más o menos es lo que están diciendo. Y esto quiero unirlo, Mingo, con lo otro que es importante, y es el costo que ahora va a tener el pasaporte venezolano para los venezolanos que lo soliciten desde afuera. ¿Cuánto va a costar? Acuérdate que el pasaporte nos cuesta 200 dólares. Aquí. Aquí. Pero a esos 200 dólares los compatriotas que estén fuera de Venezuela tienen que sumarle 120 dólares más. Eso ya apareció publicado en Gaceta Oficial. Va a entrar en vigencia a partir del 30 de octubre. Y esto nos lleva a ser uno de los pasaportes más costosos, ya lo éramos, junto con el de Uruguay. Pero nos lleva a ser uno de los pasaportes más costosos, pero que menos ingresos nos permite. Porque acuérdate que en el ranking de pasaportes nosotros no tenemos posibilidad de entrar sino como a 120 países. Estábamos en las últimas posiciones dentro del continente, éramos de los países con el pasaporte menos robusto. Pues la Gaceta Oficial va a establecer 120 dólares adicionales por el trámite, además de los 200 dólares que hay que pagarle al SAIME por expedir el documento. Claro. Entonces, bueno, pasa a ser costoso. Yo me quedé pensando solamente cuando tú mencionaste el embajador de Guaidó en Washington. Porque también fue información el fin de semana y estuvimos averiguando bastante. Y resulta que sí, el señor Gerardo Blay y otros cinco o seis representantes de lo que ellos han denominado plataforma unitaria, tuvieron esta reunión con el señor Story, James Story, con Nichols, Brian Nichols, etc. Y entonces, bueno, según mis fuentes, ahí no estaba ninguna representación de Guaidó porque estaban los representantes de esta plataforma que están negociando la cabeza de Guaidó en Washington. Entonces imagínate tú lo que está pasando con relación a la oposición venezolana del desbarajuste que hay, pues, ¿no? Entonces, y de ahí salió la información de que están los días contados para el interinato para Guaidó. Y por eso Guaidó declara con relación a las elecciones. Todo esto hay que interpretarlo y hay que saber dónde estamos parados con estas noticias, ¿no? De que qué desastre, por amor de Dios. Guaidó está convocando, nos está convocando a los venezolanos para consolidar la unidad de cara a las primarias de la oposición. Y a raíz de este comentario que surgió, que fue una nota publicada en CNN, de esto, de que ya en 2023 Estados Unidos va a desconocer, o bueno, se va a desconocer el gobierno interino, pues, Guaidó también ofreció unas declaraciones en las que se aseguraba que, bueno, que el que hay que desconocer es a Nicolás Maduro. Siguen de alguna manera flexibilizando las sanciones con el régimen, esta gente de la administración de Biden. ¿Cuál es la última sanción que han flexibilizado? No, se sigue negociando. Se sigue negociando. Se sigue negociando, porque están, ¿cómo interpretas tú las declaraciones de este preso? Porque está lo de Chevron, está lo de la petrolera, pero ¿cómo interpretas tú lo que trae? De Washington, el Wall Street Journal. Exactamente. Wall Street hizo un trabajo especial sobre este señor que es ex ejecutivo de Citgo. Sí, claro. Creo que era director importante de Citgo, de los que estuvo preso acá, de los que se canjearon, que fue liberado de la cárcel venezolano y describe, él ofreció una entrevista donde describe cómo fue el trato que recibió. Esto no habla de torturas directamente, sino de las torturas blancas. Esta de la luz encendida, claro, pero no dice, no le aplicaron corriente, sino le dejaban la luz encendida, no lo alimentaban, sufrió un infarto estando en la cárcel. Pues el trabajo está publicado también en Wall Street para quien quisiera consultarlo y revisarlo, pero se trata de este señor José Pereira, quien, bueno, describe un poco lo que vivió durante su tiempo en prisión. Y cómo llegó al extremo de desear, bueno, que por cualquier vía ya su familia estaba tan desesperada que deseaba que por cualquier vía lograran su liberación. Y ese fue el canje. ¿Recuerdas que ese fue parte del canje? ¿Y por qué se puede interpretar que a Guaidó lo están dejando solo? Porque la gente de EFE nos dice, apóstoles de Guaidó saltan del barco y le piden revisarse de cara a los comicios. Es decir, los comicios están negociados ya. Y por eso es que esta gente con Gerardo Blay se fueron a Washington. Cosa que han podido agarrar un teléfono y mandar un WhatsApp a esta gente. ¿Y por qué no le mandan? ¿Quién se pagó a ti ese viaje hasta Washington, por amor de Dios? Son financiados. Cuando nos rinden cuentas, uno tiene que pedir cuentas como ciudadano. Ríndeme cuentas, ríndeme cuentas. ¿Dónde sacas tú los reales para ir? Entonces sacan unos videos. A mí me mandaron todos los videos. De las reuniones, de las fotos. De todos los encuentros que se hacen. Y no se terminaron. Todavía siguen por allá tomando. Claro. Unos regresaron, otros no. Porque hay uno que viajó, Guanipa viajó al Darien. Ahí está, ese es otro de los que declara. Viajó al Darien para ver que él quiere hacer el tránsito. Un poco de respeto, por favor. Bueno, vamos a exigirles las cuentas, por lo menos para saber quiénes pagaron ese viaje. Mingo, ¿qué más tenemos por aquí? La onda tropical, la tormenta tropical número 47. Que alertan que pudiera estar, bueno, que generará algunas lluvias intensas en los próximos días. Entonces, bueno, precaución es lo que debemos tomar y tener ante estos fenómenos, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Yo no sé si tú tuviste posibilidad de ver lo que ocurrió con lo del Partido Comunista Chino. Que Xi Jinping para su tercer mandato. Yo no lo he visto. Pero unánime. ¡Qué gente! Pero no sé si habrás visto el momento cuando sacan a Hu Hintao. Hintao. Sí. Hu Hintao. Lo sacan, lo invitan a salir. No, no, no. ¿Cómo se manejan esas personas? Y Xi Jinping se mantiene así, sin voltearse y nada, todo recto, inmutable. Y sacan a este señor que había sido presidente también. Y Xi Jinping, pues, reelecto. Ahí lo estamos viendo, Catherine, lo acaba de colocar. Un señor mayor que no se entiende, nadie entiende las razones por las cuales fue sacado. Pero, por supuesto que podemos suponer cuáles fueron las razones que llevan a expulsarlo de la convención del partido. Es que la gente está extrañada de la circulación del video. Entre otras cosas, pues, la gente no tiene libertad en ninguna índole. Pero bueno, Xi Jinping, tercer mandato. ¿Y quiénes le envían felicitaciones por esta...? Maduro, es el primer chicharrón. Lo vi ayer en Venezuela, nada de televisión. Mingo, cómo le felicitaban. Así que, bueno, tengo un último trabajo. ¿De quién? Es importante leerlo en el Nacional, sobre los salarios de los docentes de Venezuela. ¿A ti te abre el Nacional? Ay, Dios, a veces, sí, claro, yo uso un BPN. Mingo, esto es tristísimo, esto es tristísimo. Los venezolanos, el salario de los docentes venezolanos. No se sabe cómo. Es, bueno, el de los haitianos les supera, con eso te digo todo. El de los chilenos, los profesores chilenos, ganan 3.245 dólares. Y los profesores venezolanos ganan 138 dólares. Los de los haitianos, 411. Nicaragua, 390. Y en Cuba, 250. Estamos por debajo de estos países. Imagínate. Así que, bueno, atención con las lluvias, siguen los rescates y los trabajos en el castaño, las tejerías. Y, bueno, atentos con las lluvias, Mingo. Hasta aquí esta visita porque llegó nuestro invitado. Hasta aquí ya con nosotros, brillantemente y amada amiga de siempre, Isabel Pereira. Eso será en la próxima parte. Tenemos un intervalo. Vamos a máster y en breve regresamos. Enseguida regresamos por todos los medios. Con Mingo.